Comunarios de Santiago de Yallagua del municipio de Calamarca exigeran al Ministerio de Autonomías convocar un referendo para definir el problema de límites con el municipio de Colquencha. Se trata de un conflicto de límites entre los municipios de Calamarca y Colquencha, donde comunarios de Santiago de Yallagua piden resolver el problema al Ministerio de Autonomías a través de la convocatoria a un referéndum. Nos encontramos preocupados como municipio, puesto que esto viene arrastrando desde el 2010, son seis años que no se da solución. Lo único que está pasando es en el sentido de que seis años de postergación para Santiago de Yallagua, en todo sentido, en educación, salud y muchos equipamientos. Autoridades originarias de la comunidad Santiago de Yallagua afirman que la indefinición de límites genera la falta de asignación presupuestaria. Ellos piden pertenecer al municipio de Calamarca, se sienten perjudicados. El Ministerio de Autonomías elabore la ley para que vaya al Senado y vayamos al referéndum para que la población de mi comunidad defina a qué municipio pertenece. Los dirigentes no descartan asumir otras medidas de presión en caso de que la dirección de límites del Ministerio de Autonomías no active los mecanismos para convocar a un referéndum.